Comienza la gira de Soy Luna. Pero antes, los fans quieren preguntarles de todo a sus protagonistas. ¿Cuál es tu canción favorita? Tengo tres. La vida es un sueño, música en ti y un destino. Mi canción favorita es Valiente. Creo que es una canción que habla de los sueños, de perseguir lo que uno quiere. Me vas a alcanzar. Me gusta mucho Un Destino. Aquí estoy, que es la canción que canto con mi mejor amigo, Agustín. Gastón en la serie. Karol, ¿qué se siente salir de gira? Se siente increíble estar de gira. Es algo que siempre soñé, estar en un escenario, recorriendo países. A cada lugar que vas es diferente, porque la gente te recibe diferente. Es impresionante poder conocer muchas culturas. Y aparte la convivencia con los chicos, es muy divertido. ¿Qué es lo que van a extrañar más cuando estén de gira? Voy a extrañar una cosa que me encanta de Buenos Aires, es el dulce de leche. A mis papás y a mis amigos, que los quiero mucho. No voy a extrañar. Mi cama, mi almohada, es lo que voy a extrañar más. ¿Qué cosa no te podés olvidar en la valija? Un cuaderno para escribir todos mis recuerdos de la gira. Siempre me tengo que llevar conmigo la guitarra. La pijama. Yo creo que unas buenas pantuflas. La pijama no me puede faltar. Y también un buen parlante para escuchar música, para despertarme sobre todo, porque la mañana como que tardo, tardo en despertarme. ¿Te da miedo viajar en avión? No me da miedo viajar en avión. Me gusta. Creo que me tomé ya como mil y miles y miles de aviones. Una vez que Carlos Sevilla se sube al avión, ya está contando borriguitos. Y me duermo al toque, ni escucho el despegue del avión. Estoy dormidísima. Ahora es mi turno. ¿Qué hace un buen fan de Soy Lula? A ver, cuéntenme. Hay que mirar la serie, saberse las canciones. Si me vuelto atrás, hay que arriesgarlo todo. Y las coreografías. Tengo una difícil para ustedes. ¿Cuál es el segundo nombre de Michael? No sé qué tiene ese segundo nombre, chicos. No, no sé. Yo creo que el segundo nombre de Michael es Agustín. Juan Ignacio. Claudio. ¿Ese es el segundo nombre de Michael? No, en realidad no lo sé. Chicos, ¿saben cuál es el segundo nombre de Michael? Bueno, lo pueden ver en el próximo Disney Planet. Chau. Adiós. Chicos, ¿sabéis cuál es el segundo nombre? ¿Cuál es? No, no tengo ni idea. Ah, bueno.